¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más por aquí, por nuestro canal. Yo soy Anne y para los que no me conozcáis os dejo por aquí mi Instagram que subo un montón de cositas a diario y agarraos que el vídeo que os traigo hoy es que no tiene desperdicio y veis otro fondo diferente, otro escenario y es que hoy vengo a ponerme seria porque cuántas veces os he dicho que necesitamos un ratito de autocuidado para nosotras para querernos, para cuidarnos la piel, para cuidarnos el cuerpo, todo y como no, yo os tengo que enseñar algo que nos va a ayudar a esto y es este aparatito de aquí tan mono de Foreo que imagino que muchas conoceréis la marca pero es una marca súper buena, súper importante de aparatos de última tecnología para el cuidado y para la belleza facial así que os voy a contar de qué se trata Esta monería de aquí se llama Ver 2 y es el nuevo lanzamiento de Foreo que lo que va a hacer es elevar, esculpir y reafirmar toda nuestra cara sin necesidad de aplicar tratamientos invasivos como pueden ser Botox y los tensores, este tipo de cosas que ya sabéis que yo no soy muy partidaria primero porque es doloroso y luego porque el efecto no queda tan natural así que yo siempre soy súper partidaria de cositas así cositas de relajación facial, de masajes faciales cosas que nuestro propio cuerpo pueda hacerlo por el mismo y sea mucho mejor, mucho más natural y favoreciendo nuestros tejidos entonces aquí a lo importante me diréis ¿qué es esto? ¿cómo algo tan pequeño puede hacer algo tan bueno? y es que tiene la última tecnología en microcorrientes que porque se llama así no asustarse es completamente indoloro es súper intuitivo de utilizar y luego os voy a enseñar de hecho la forma tan fácil de uso que tiene porque es una maravilla y además de esculpir, elevar y tonificar nuestro rostro lo que va a hacer es aumentar la producción de colágeno y elastina por lo tanto nuestra piel por sí sola ya va a trabajar ya va a mejorar sus condiciones y el efecto anti envejecimiento es brutal y aquí va lo más importante de todo y lo que a mí me ha ganado el corazón y es que en una semana podemos ir viendo los resultados no es como otro tratamiento que necesitamos un mes, dos meses, un año sino que en tan 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 poquito tiempo ya podemos verlo y la verdad que es brutal y me diréis ¿cómo lo uso? ¿en qué zonas? ¿qué pasa? ¿qué va a pasar? bueno pues yo os lo voy a contar todo os voy a enseñar luego cómo lo uso y vais a ver lo fácil que es pero contaros que principalmente es para las zonas faciales de aquí de la mandíbula para marcar la mandíbula que queda muy bonita luego la barbilla también si queremos tensar la zona de aquí también viene fenomenal el pómulo para hacer un efecto lifting un efecto más estirado, más vital, más joven también sienta fenomenal y una zona que yo trabajo muchísimo porque es mi talón de Aquiles y es la zona de la papada de aquí que amigas yo no conozco a nadie que le guste esta zona bueno pues yo no voy a ser menos y a mí esta zona de mí no me gusta siempre huyo de las fotos de perfil porque es que se me ve las cosas como son así que si nos vamos masajeando esto y vamos aplicando por aquí las micro corrientes vamos a ver que esta zona se nos va a hacer más elástica se nos va a quedar más tersa y más elevada por lo tanto ya no tendremos este efecto tan horroroso de papadilla además sabéis que me gusta siempre hablar de los puntos positivos y los beneficios de cada cosa y para mí los puntos super positivos de esto es la garantía de foreo es increíble si habéis tenido algún producto os van a durar años y años y años porque la calidad es espectacular y tercero y para mí el punto más positivo es que tiene una aplicación en la que tú cuando compras el dispositivo escaneas el QR te descargas la aplicación que ahora la vais a ver a continuación y es super intuitivo porque muchas veces adquirimos este tipo de cosas y es que no sabemos usarlas y al final eso es lo malo que perdemos muchísimo de producto porque no sabemos cómo hacerlo y ahí vais a ver que os enseño los tratamientos la forma de uso cómo limpiarlo cómo cuidarlo y es una pasada así que sin más dilación os dejo con el funcionamiento lo primero que os voy a enseñar es a utilizar la aplicación que es super intuitiva y super fácil aquí tenemos el modo de uso para que conozcamos un poquito más acerca del dispositivo y lo usemos perfectamente y a la hora de iniciar el tratamiento solo tendremos que conectarnos al bluetooth con el dispositivo y es que mirad que sencillo nos salen aquí los tres tratamientos que tenemos y yo en mi caso voy a hacer este último que es el GENTEL V-Shape Yoga que es super fácil me ha encantado y como veis es que aparece la chica con todos los pasos con el temporizador nos dice que tenemos que hacer en cada momento y es que me ha encantado además es lo que os digo super relajante la verdad que ha estado fenomenal y ya cuando terminamos tenemos varias opciones que es configurar inteligentemente nuestro dispositivo aumentando o disminuyendo la intensidad y luego algo que me parece a mi super importante y super necesario es saber los cuidados del dispositivo para cuidarlo y que nos dure lo máximo posible y ahora os enseño como lo aplico yo en mi rutina porque la verdad que ya se ha convertido en un paso imprescindible que no me puede faltar en el día a día y lo primero que hago es echarme el serum de Foreo que quedaros a ver el vídeo hasta el final porque ahí os voy a dar una sorpresa con este serum y lo primero que hago es aplicármelo bien por toda la cara así como veis por todas las zonas en las que voy a aplicar el Ver 2 y una vez que lo tengo absorbido solo lo tengo que encender y masajear el rostro tal y como nos dice en la aplicación como veis lo estoy aplicando en la mandíbula en el pómulo también un poquito en la zona de la papada como ya sabéis super necesaria y una vez que lo tengo acabado dos minutitos y medio después lo apago que es super fácil simplemente tenemos que presionar el botón y aquí me veis amándolo porque no sabéis la sensación que te deja en la cara y el gustirrinín que da y ya acabando que hoy no puedo acabar de deciros cosas buenas porque es que cada vez tengo más y es que las amigas de Foreo son tan 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 majas que con mi código de descuento además de darnos un 10% en el Ver 2 lo que van a hacer es regalarnos este serum que es una barbaridad de bueno y es el serum que he utilizado que tiene un alto contenido en escualeno y en ácido hialurónico por lo tanto va a hacer un combo brutal brutal para nuestra piel y vamos a notar aún más nuestro tratamiento así que como siempre en la cajita de descripción os dejo toda la info la web de Foreo para que vayáis la bichéis y le echéis un ojo que vais a encontrar toda la información del mundo el link al Ver 2 y el código de descuento que ya sabéis 10% de descuento lo tenéis todo abajo espero que os haya encantado nos vemos en el próximo vídeo y un besazo enorme amigas ¡Muah!